¿Sabes qué? Desde que decidí vivir más al aire libre acampando y conociendo personas y lugares nuevos, me ha llevado a tener experiencias increíbles que han aportado a mi crecimiento personal. Además de conocer que nosotros los humanos tenemos que seguir aprendiendo de lo que nos dejaron nuestros ancestros para así poder seguir pasando este conocimiento a las próximas generaciones. Estamos de camino, estamos a 25 minutos de llegar a nuestro destino, son las 4 y 20 de la tarde y nosotros salimos de la casa... ¿y qué hora fue? A las 10, creo que a las 10, 10 y media, 10, 10 y media salimos de la casa. Hemos dado, sin mentirte, como 5 o 6 paradas, no más, 7 paradas. Dios mío. Pero ya, ya estamos llegando. 25 minutos más de llegar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, les voy a enseñar estos clips que tomé del celular porque cuando llegué, como siempre, me emociono mucho y no grabo. Pero aquí ya hicimos el setup, montamos todo, entonces de ahí nos fuimos rapidito al coffee shop porque todo el mundo estaba como que, ah, el café sabe bien bueno y yo, tengo que probarlo. Y de verdad que sí, el café y la comida está bien buena. Ellos abren los fines de semana, así que te recomiendo que si puedes, estás en Puerto Rico, te de la vuelta por aquí, por Hacienda Pons, porque te va a gustar mucho. ¡Gracias! 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 Mira eso. Mira, aquí casi todas las casetas están decoradas de Navidad porque hay una competencia y un premio para las mejores de oro. Nosotros estamos aquí Está el área de De nosotros Acá hay otro overlander también Y Ya esta parte de atrás Dándole la vuelta Que todo es un casete a piso Están decoradas súper chulas Ahí hay otro grupito Ahí está la luna Espectacular Déjame ver si aquí se puede ver el cielo O sea Acabo de grabar Una estrella fugaz No puede ser Es verdad que se me dañó Se me dañó la imagen aquí Diablo yo creo que sí Bueno Si fue así Tiran el deseo cuando lo vean ¿Tú sabes lo que es pompear Con ese soldado de encima Estaba en la casa de esta gente Y tú pompeando Este mato Y a él no quería llenar No, pues se me ha visto de ver Ya lo Por el lago Ahí creo que lo tienes que ver ¿Qué? Los detalles Por el lago ¿Qué? No levanto Aquí repartiendo Una sopa ¿Qué? 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 Ya tengo el cagabu ya ready Oñal 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 ¿Qué? Oñal ¿Qué? ¡Gracias! el interior de Argentina hay un plan de calor ¡Mira! …miren, ¿quién quieres el primero? ¿Pero y que se come las pepitas? Este es como las quinepas, tú la chupas y... Ajá. Entonces adentro, obviamente, es de donde sale el chocolate. Pero tiene que hacer el proceso de... Miren. Tú lo que haces es chupar la pulpa. Y si quieres, si quieres, después puedes morderlo, pero va a estar bien amargo. Pero ese es... Tiene como tu sabor a limón, ¿verdad? Es a limón. Como dulcecito. Cacao. Cacao. Ya tuvieron la experiencia en el probar cacao. Mientras caminaba por el cafetal, estuve pensando todo lo que conlleva tener en tus manos una buena taza de café. Y disfrutarte de ese gran, increíble aroma que tiene. Desde la siembra, que es la etapa más importante, el mantener los árboles saludables para tener un buen fruto. Más esas manos que cosechan cada grano para poder pasar a las siguientes etapas. Así que, cada vez que estés bebiendo café, dad las gracias por ese momento. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, a las pecadoras, a las pecadoras. Y ya, a las pecadoras. ¿Verdad como tú? ¡Sí! ¿Cuál será ese? Será que... Ay, Bindi, no puedo con ella. Bindi, tú eres una nena bonita. Ay, ahí se vio, ahí se vio. Hola, Bindi. Hola, Bindi. Hola, Bindi. Hola, Bindi. Quiero tomar. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era apagado! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida! ¡Aquí era la vida!